¡Aplausos! 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 Cuantas veces nos salvo el dolor Y mis ganas de siempre buscarte Pedacito de amor delicante Colgada de cuello sábado De lluvia a las cinco de la tarde Sabe Dios Como me encuentro ya De un día de los sueños Quizás no voy a despertarte Que hoy Llevo toda esperanza Porque con lo que nos queda de los dos Ya no alcanza Pero esperamos Querido y perdonido Esa es lo que más Es querido Esa es lo que más Es querido en la vida Lo que más Es querido Esa es lo que más Es querido Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Esa morena, es un cantador Las morenas, las morenas, las morenas Viste, air some more vara Vamos a empezar con este fútbol de nosotros ¡Woo, la verdad! ¡Gradán! ¡Gradán! ¡Gracias!